Oh, qué bonitos ojos azules pizzeleados tienes allá, oh por dios, un cadáver. Te vas a dejar de detener ahí, ve antes de que más gente muera, obviamente. Obviamente, yo bitch. ¿Cómo chingados van a vivir? Ah, bien, más fórmulas. Sí, más fórmulas. Y son dos combinadas con una de esas chingaderas lanzabolas. Conchetumare, me dijeron que acentuara Conchetumare. Así, así, así. Ah, full zone, stiffness, me encanta. Un pinche cuadrapléjico. Vamos a tranquilizar esas chingaderas. Ahí está. De a tres, de a tres. Y un poco a poco muero, de a ocho. Ay, hijo de puta, muérete ya. No, se muere. Se enoja y me lanzan más esas cosas. Uy, ya vi qué forma tiene. Pretty creepy, though. Bueno, pues ya lanzó. Vamos a comenzar a tener ese. Toma, toma. Ah, fuck. Odio esa bola. La odio. Escucha. Madre concha. Madre concha. Madre concha. Madre concha. Echa la pelota weón, no se la chile no Cómo haces esto al fin de día Y así es como la matamos Bueno esta hueá no me sale, y tal La hacemos un poquito más para acá Lo vamos a empujar, listo Este es el botón para activar la puerta Se los indica mucho la luz y roja Vamos a bajar un rato para acá Voy a dar el GTA 3 Más o menos que el M79 Weón, esto no sirve La cocha de la luna Ya Ya, ok No digas que van a salir más O es ese el combo que más jodió Mono y la cosa esa que parece una cucaracha No sé Sí, lánzame la buena pegadita Claro, claro, claro La concha de tu hermana La concha de tu hermana Literalmente la concha de tu hermana Sí Ayy, no puede ser Weón, me van a matar Weón, me van a matar Weón, me van a matar, me van a matar, me van a matar No es una rata, es un mundo Siempre me da el trajetivo, es un cancún ¿Qué mierda es eso? ¿Qué chucha es eso? ¿Cómo dije chucha? ¿Qué pasa de chucha? ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Me muerde también! Finche cancún, rata, lo que sea que quieras ¡Vale verga! Termino saliendo muy mexicano, perdón A ver si me hace encabronar este juego ¡Dame, dame, dame, dame! Cofrecitos, me dan muchas cosas Bien, 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 concha de tu madre Abrí la puerta y de repente me salen los monchitos Son un mono y también es una cosa que tira bolas y la otra también tira bolas ¡Cofrecitos! ¿Qué, chucha? ¡No! Recuegos, peleados, los Ya que le ahorita, que, chiche Al cubriármelo, ya, cubriá. Bien, con casa, muy, mal, tarde Me den un moi leo, porque se Merecen y porque a él le encuentran con ellos Y mientras recordé, a mí Sín, roba, chucha, una renta ¿Qué pasa? La disfrutes, me deseo por esto. Hola, 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 hola. Ven a deportar y soy el que es tu par de celestias. En un camino por ahí. Yo chame tu madre. No me sigas. Jojo, hijo de puta rojo. Te tutto, te chingalo porque... ¡Ah, hijo de puta madre! ¡Hill 3! ¡Por fin! Verga, cuánto tiempo estoy esperando esa pinche magia, ¿qué es la que más te sirve? ¡Hill 3! ¡Ayúdame mucho, tengo uno chingo! Nada que ver con el Hill 2, ¡Hill 3 es lo máximo! 30 balitas Acura M ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, cunchi de tu madre? Pasura, la lista Chelea, Ben y Lorraine están aquí también, es la misma lista que estaba en la computadora del Dr. Clamp ¿Qué está tratando de hacer? Estos son los récords de los pacientes Marico Brea, es el nombre de mi madre, diciembre 23 de 1987, fue robada con Maya Brea después de un accidente Se fue anunciada muerta después de un ataque cardíaco Brea, la hija La siguiente página está perdida, está en algún lado Y bueno, vamos a empezar a este lado Melissa Pierce Melissa Pierce Tiene que ser esa Melissa Diciembre 23 de 1977 Hospitalización de emergencia Operación exitosa Después de 6 meses de hospitalización Fue liberada, necesita medicina del hospital Melissa y Maya fueron traídas aquí en el hospital El mismo día Y fueron operadas No, no puede ser Si, si puede ser No puede ser Maldita sea No puede ser Pinche Javier Alarcón Pues si puede ser Busquen en Youtube No puede ser Maldita sea No puede ser O Javier Alarcón Maldita sea Es la peor forma en la que un En la que un narrador de deportes Puede decirle a la gente Vamos a matar un poquito de monstruos De lo que les platico O vamonos ya con el pinche jefe Ya a la verga No estamos mamados No nos falta nada Tenemos el pinche rifle Que es más Tiene un active time más rápido Que el control de launcher Bueno Tiene más rango Y aquí vamos a necesitar rango Sobre todo Ya motherfuckers Aquí es cuando Entramos a momentos Call of Duty Jets de pelea Prepárense para lanzar Hacia Parque Central No ataques innecesarios Denle al enemigo en el aire Y estén alertas Oh Manhattan Ya está desierto ¿Por qué no solo? No Lynch No hemos recibido las órdenes Del presidente Para atacar todavía A este punto Necesitamos buscar La gente perdida Del parque Y advertir a la ciudad O sea Es como en todos los En todas las películas Juegos Etcétera, etcétera En la que en Nueva York Se la lleva la verga La mejor solución De todas Un ataque nuclear ¿Por qué no? Sí, o sea Así es como trata Estados Unidos Con sus amenazas O si no te gusta Tengo fusiles nucleares Y así te destino Y así te destino Como la ofrecían Evil Que en Racco City Igual hicieran el mismo Etcétera, 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 etcétera Etcétera, etcétera, etcétera Ya quiero subir Oye, es mi imaginación Un clip tirado en el elevador Un clip gigante Por lo que me doy cuenta Ok Se trata de matar a esta perra Hola arañita ¿Cómo estás? Te quiero mucho Lo peor, te quedas pegado ahí Y no te mueves Eso es mierda Natsu bullshit Ok, vamos a curarnos Tantito Nada, mejor pon la medicina Ah, no puede ser Ok, no se aleje mucho Ya saben Siempre tiras Acércate 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 Puto No, no quiere El nene no quiere Una chingada Te voy a dar en tu madre Nada más Nada más dispara de a uno Con plazón, baja tanto Está bien, que le baje de a 73 Pues Así le va a doler más No 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 La araña Pero no es tan poderosa Como la del Chrysler Building Un poquito menos Vamos a tener de cuenta Que tiene nada más 1000 HP Porque ya le hemos bajado la mitad No es tan poderoso como creía Baja una mierda El otro me baja 90 Tiene más daño crítico Este no Este no Y en la segunda fase solamente corran hacia atrás Corran hacia atrás Corran hacia atrás Porque... Hacia atrás Ahí está Que es un lujo y te pega por la espalda Ay no mames Ahí va a empezar Sacrifícate allá Ay 45 Ya empecé a bajar más No puedo mover No, gracias, 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 gracias Kill 3 Ya que Una puta Es que te cuido esta madre 280 Bueno, este jefe No es absolutamente nada Con el que vamos a ver En las próximas partes de... 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 Ah, hijo de puta madre Ay wey, me está violando Cuidado No te me voy a curar Y te me voy a romper la madre Ok, no me mates nada más Ay, la supera De la araña Ah huevo punto... Ja ja, papá Ay... Ay, bitch Ven acá Ay, pucha A tu madre la araña que recarga Ah, ya te moriste Ok Ok ¿Eso qué fue? Ah, o sea, ya te había matado Y tengo que huir Y correr de ti A esperar a que te caigas Y recibir toda la experiencia Ja 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 Level up 335 máximo de HP Ja 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 Qué tan mojito Bueno, es algo 335 de HP va a servir Mmm... Uh, encontraste este lugar Uh, vas a usar el esperma Para inyectártelo en la panocha Una pucha o la chocho Para tener al último sed Uh, eres brillante La primera rebelión tomó lugar en algunos hogares En un lugar... Una isla lejana Entonces mi hermana cometió un error fatal Ja, yo llegué más alta en el proceso de evolución que mi hermana Y nunca cometer el mismo error Tú no eres mi... Ah, finalmente la atrapaste, ¿cierto? Nooo, no puedes hacer esto Hmm... Organismos débiles dependen de máquinas que hagan todo el trabajo Detente Hmm... Yo no... Yo voy a parir al naturalito Vimos a una mujer de tetas raras Está bien buena, pero es una parásita infectoria Oh... Oh no, alerta, alerta, alerta Lalalalalalalalalal Ufff Ah... Has sido testigo de las limitaciones de los humanos Por favor, ya no hagas más daño Ah... Y si no quiero, ¿qué? Ja, es una pena que no podamos entendernos la una a la otra Así que yo me voy y yo... Veeeeeeeeeeerga El jet va a chocarse así que tengo que correr ¡Ay, wey! ¡Yo no estoy corriendo! Bueno, mi consejo... Tienen que correr hacia esa bardita que está acá Aquí Eso es todo lo que tienen que hacer ¡Listo! Y así no morirán Y así no morirán Nice boops Tienen buenas tetas ¡Oh no! ¡El freno! Y seguía viva la araña Y así es como bajamos 45 mil pisos Con tal de matar a una araña ¡Echala aquí, échala aquí! ¡Ah! ¡Pero no me muerdas! Los hijitos de la araña está ¡Chingala su madre! ¡Listo! Así es como nos hicimos de los hijos de la araña Tenemos cuatro mil de experiencia para subir nivel Lo cual es una mamada ¡Listo! Así ya no vamos a morir ¡Yeah! Mira un piso justo antes de llegar Una muerte ¡Por aquí me da! ¡Ya m***o! ¡Ay 88! ¿Estás bien? ¡No tenemos tiempo! ¡Ev escapó con una muestra de esperma Y ya de seguro se la metió! O sea, vale madres ¡Yo! ¿Crees que te va, Daniel? ¡Yo m***o! Piensa todo lo que quieras Pero piensa también otras cosas ¡Mujer! Ninguna chica querrá estar conmigo Si vas a ser contigo Si vas a ser ninguna ¡Una chica querrá estar contigo! Ok Traducción Lesbianismo Total Horrible ¿Qué por favor yo? Daniel Está todo ok Por ir a la estación Ese es el tema Encontré varias cosas sobre el clan Pero... Es que un puto hace un doctor Que está en el hospital Fue quemado por publicar la lista Una lista Quiere decirle a la HLA Esos tíos Tienen acceso a todo lo que quieran ¡Yo m***o! Tengo más información p***o Escuché que Warner Estuvo con Melissa ¡Yo m***o! Estuvo en el museo muchas ocasiones Y todas por las noches ¡Yo m***o! ¿Fue al museo? ¡Yo! Tenemos que ir allí Tenemos que ir allí Antes de cualquier cosa ¡Yo m***o! Calma iremos allí ¡Yo m***o! 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 M***o m***o! M***o m***o! Y bueno Estamos de vuelta En la estación de policía Lo único que hay que hacer aquí es Pues yo supongo Hay que ir a guardar las cosas Como siempre lo hacemos Guardar, guardar, guardar Ver que arma nos vamos a llevar Y cual es la que nos mas va a servir Y por lo que me estoy dando cuenta La que mas nos va a servir Tiene que ser una pistola Por desgracia La G23 Es muy buena pistola Vamos a guardar las demás armas Porque no nos van a servir Yo, yo, yo b-boys They got ya Yeah, yeah, yeah Listen up m***o 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 Check it out m***o Nos serviste de mucho Pero nada mas eso es un disparo Y tú Guardaremos Porque necesitamos este efecto Y ahorita no necesitamos nada Ok Aquí solamente vamos a guardar Todos los CR Bates Bullets Capacity Y todos esos Wow Bonita colección de ítems A junk A pure M Y ya Esto es lo que tenemos Estamos bien pobres No teníamos nada Ok Ya Pero con heal 3 No van a necesitar gran cosa Digo No, no creo que necesiten gran cosa Let's go outside Bueno Después de todo esto Van uno de los dungeons Más difíciles De todo el puto juego De lo más difícil Ah ya Detective Warner tiene nueva información Ok ¿Cuál es la nueva información? Y eso es lo más horrible Y nos va a costar trabajo Pero tenemos que hacerlo Y bueno dice Warren Warner O como te llames Es peligro Hace tiempo un doctor del hospital Fue despedido por despojarse de patentes Y Melissa fue vista en el museo La otra noche muchas veces ¿Y? CLAMP Ese bastardo Madafucker Lo sabía Nos dividiremos aquí Y platicaremos por la ciudad Eve y CLAMP Deben conocerse De prisa Ok Eso fue raro Será demasiado tarde Es el último Ser nazi Iría fiscal A ver Si pide información Llévate un walkie talkie Para estar en contacto Ok Daniel Dame Llevarme Yo 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 B-boy Stay couch Y a las motherfuckers Hey Cuento contigo señor científico Yo yo bitch Wow Nos dividimos y busquemos 50 pizzas Llámanos Yo yo bitch ¿No vas a quedarte aquí Daniel? Ah Empezaste a hablar como negro por un rato Pero y poner los papeles aquí Estás loca Yo me voy a la acción Yo motherfuckers shit bitch ¿Qué haremos? Esperemos a que algo suceda Ok Si lo haré No te preocupes No te preocupes